Me perdí buscando ese lugar Todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor No valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento Sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento Dejándote detrás Y ser alguien más Y llorar Y llorar Y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Y llorar No sirve de nada Y llorar Tres Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.